Luego de su exitoso desfile a beneficio realizado en los salones de Victoria Plaza, esta es la propuesta de Adelina Bayer para las fiestas. La llegada de las cenas de egresadas, los bailes de recepción, como así también acontecimientos sociales que indican un protocolo de elegancia, nos invitan a visitar el local de Adelina Bayer, que ofrece estos accesorios para fiestas que incluyen variedad y riquezas de texturas como strass, cristal de roca y perlas. ¿Qué le parece la gargantilla, los aros de lágrimas, las pulseras tipo brazalete y los anillos en composé? Infaltable la carterita clutch. El vestido de paillette también se vende. Damos una vuelta de página para mostrarles una gargantilla muy importante que mistura una base metálica de bronce e incrustaciones de piedras facetadas y strass. Los aros colgantes son de la partida, como así también las pulseras de bronce con líneas de strass y las elastizadas con aplicaciones de cristal de roca. La carterita dorada ofrece diseño de baúl. Para este vestido de estampas turquesas, verdes y blancas, Adelina Bayer sugiere accesorios de strass plateados, aros bien vintage, anillos extra grandes, variedad de pulseras de diferentes diseños y la infaltable carterita sobre de strass con broche. En esta nueva pasada, para romper con la sobriedad del negro, la propuesta incorpora accesorios de fiesta en distintos matices de rojos. Una combinación muy actual que desafía a los clásicos oro y plata, eternos parteners del negro. En imagen es una gargantilla doble con forma de ramillete de piedras facetadas y strass. Aros, anillos y pulseras son de la partida, como también la original carterita clutch. Cerrando esta presentación, accesorios de fiesta con brillos plateados, los únicos que se admiten para este diseño de encaje con aplicaciones de Swarovski, gargantilla de lágrimas de líneas netas, aros vintage de strass tornasolado, brazalete con fundición de plata y strass, y para los objetos muy personales, la carterita clutch. Arranca diciembre con promociones con tarjeta Visa y bonificaciones por pago de contado efectivo. En Salta 750, AB Accesorios, con el sello de Adelina Bayer.